Miguel, ¿y tú piensas que con peluche y regalo yo voy a pagar el colegio y los servicios? Ay, lo que se me ex... ¡Corre, escóndete! ¡En el cuarto! ¡Corre! ¡Voy! ¿Sí? ¿Qué quieres? Bueno, nada, yo traje esto para ti, para la niña. Ajá. Ah, y una parte en efectivo. Hay un regalito. Miguel, ¿y tú piensas que con peluche y regalo yo voy a pagar el colegio y los servicios? Mira, yo prefiero que me dejes el dinero completo y después yo administro lo demás. Mira, está bien. Para el próximo mes te doy todo el dinero. Ajá. ¿Y para los planes? Sí. Eh, por cierto. Ajá. Recuerda que el fin de semana me toca la niña. Sí, sí, sí. Ya no puedo. Ok. Ay, nos llevo. Nos va a dejar todo el dinero. Y me se enteró que estabas aquí. Salud. Salud. Ay, otra vez. Corre, corre, corre. Ah. ¿Y ahora? ¿Para qué? Se me quedó el teléfono. Por cierto, lo dejé grabando. Y luego, te voy a dejar todo el dinero. Ni siquiera tú porque estabas aquí. Así que prepara un buen abogado. Se lo vas a necesitar. Se lo vamos al tribunal. ¿Qué pasó? Pasa que Miguel es un buen papá. Y yo tengo todas las que perder. Mi amor, ¿no te has esperado en la cama? Bueno, me vine de esprano, siguiendo mis destinos. ¿Qué destinos? Mi destino de que estabas con alguien más. Ay, amor, ¿por qué te piensas eso? Mira, nunca me intercumpió un plato. Y mira el regadero. Y un te calmo. Ay, bueno. Ahora uno no puede pegarle un plato porque ya uno tiene un mamá. Mira, además, nunca barres, nunca le pones un papel. Mira el piso como está. Y yo lo dejé todo sucio a propósito. Ay, amor. Yo tengo un tipo aquí. Ya tengo un misil, que te voy a pegar. Yo tengo un misil, que te voy a pegar. Yo tengo que pegarlo. Ya tengo. Puedo. Puedo. Thank you. Puedo.